40 No, es que de hecho no es que me robe el sueño pero que hago por estar más encima de lo que realmente estaría, porque no sé que evidentemente es parte del trabajo y hoy en día es primordial el estar ahí bueno, mostrando hasta donde tú quieres que eso es lo bueno yo creo también de las redes sociales poner el tope en lo que quieras mostrar o no y para nuestro trabajo que es tan público pues a la hora de promocionar, de lo que sea viene maravillosamente bien y es también un gustazo que haya esta ventana a que te pueda escribir gente hasta de otros países y te sigan y te den el apoyo, el cariño pero bueno, no estoy yo muy pendiente de que publico que no publico, darle vueltas, yo la verdad que va, tengo que estar encima de publicar más cosas de lo que hago Total, no, además es que sí porque hay veces que, claro, al final evidentemente es una herramienta más de nuestro trabajo pero al final nuestro trabajo no es ese, digamos, sí que es verdad que se puede aprovechar, como se pueden aprovechar muchas otras cosas yo en mi caso entré en esta serie que tenía como muy poquitos seguidores ahora un poco más con lo de tal pero realmente yo no noto tampoco una gran cosa y al final también es eso, que hay muchos actores que les están empezando que creen que sin seguidores no van a no van a trabajar y se están centrando mucho en eso y al final hay mucha gente tanto en esta serie como en otras que se está apostando por gente que no tiene seguidores que se está apostando por el talento pero hay veces que hay esa percepción de ostras, que no tengo suficientes seguidores para trabajar en no sé dónde A ver, yo sí he escuchado casos que sí pero es que claro eso es muy peligroso o sea, entrar ahí a mí personalmente es que me parece muy peligroso simplemente centrarse en si X persona tiene más o menos seguidores porque también se ha demostrado que muchas veces ha habido gente que ha hecho series de televisión con una barbaridad de seguidores que luego las cifras de audiencia no han sido lo que se esperaba o al contrario, gente que tampoco tiene tantos seguidores en redes de repente entran en X serie y bueno, pega un pelotazo entonces, bueno creo que al final las redes sociales hay que utilizarlas como creo que son que es un escaparate para tú vender lo que te toque en ese momento un producto como ahora nos pasa a nosotros que salva tú mismo como persona también personaje público es que no te sé decir mucho es que cada uno lo usa como quiere hay gente que lo usa para inspirar hay gente que lo usa para mil cosas sí, un poco creo que si lo usas de manera inteligente viene bien también para no sé para incluso alguna vez si hay algún escándalo de cualquier tipo pues oye también de ahí dar tu opinión y tener ese control de cómo lo quieres enfocar y cómo lo quieres vender no sé o sea, quiero decir que si se utiliza de manera inteligente es bueno pero que al final nuestro trabajo es la actuación bueno, menos sí, lo que pensamos pensamos muy parecido en esto que al final eso es lo que es y lo otro puede surf puede ir para arriba con esto de la mano genial pero eso no es la prioridad no es la prioridad